A través de Instagram, Thalía agradeció a todo su equipo que hizo posible su gira Latina Loft Tour. La cantante compartió imágenes junto a sus músicos, ingenieros, productores y bailarines, además de su equipo de glamour y vestuario. La artista está feliz con la primera fase completada de su gira. La mega banda. Músicos, ingenieros, producción, bailarines, glampeam, vestuario y más diciendo que esto que otro, salud. Primera fase completa. Pero continuará, escribió la cantante. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.